El día después, el día después de un partido, trato de estar con mi familia, no es cierto, porque estamos dos días, casi tres días concentrados, y la tensión y todo, y bueno, tratar de disfrutar con mi señora, con mi hija, ir a comer afuera, si ganamos, así que, tratar de estar con ellos. Impresionante, no paran de cantar nunca, yo lo dije la otra vez, siempre agradecerles, porque cuando nos tocó en Las Buenas estuvieron, y es fácil estar en Las Buenas, no es cierto, porque están todos. En Las Buenas es difícil, porque ya desaparecen un montón, pero ellos estuvieron siempre, y me acuerdo el día que perdimos cinco a dos acá con Independiente, ellos nos despidieron cantando, cantando, no es cierto, perdimos con Boca y nos despidieron cantando, es decir, te demostró lo fiel que son hacia su club, no es cierto. Sí, pues ya lo decía, son partidos especiales, es un campeonato aparte, es un campeonato aparte, y no importa si va uno bien y el otro mal, no es cierto, porque a veces pasa que uno, es que vos vas mal y después le ganás el que va bien, es decir, sabés que se va a llenar, por más como que vayan los dos, capaz pueden ir los dos hasta la mitad de la tabla para abajo, y se va a llenar igual y se va a jugar con, porque se juegan muchas cosas, no es cierto, se juega el honor, la gloria, la cargada del día después. A mí, yo me encarino mucho con los clubes y tuve, o sea, Dios, pues siempre lo digo, de que donde estuve, tuve el cariño de la gente siempre, no es cierto, y bueno, y acá lo pudimos lograr, porque pudimos salir campeón después de 14 años que no se lograba, y es impresionante, y es impresionante todavía, el cariño que te demuestra la gente donde vaya, no es cierto, y hoy hay eso que estamos mal hoy, hoy hemos mejorado, pero no estamos como uno pensaba que íbamos a estar, por hermoso, por hermoso, y uno dejó todo, pues sabíamos que era el desafío que teníamos, no es cierto, y bueno, y poder lograrlo y hacer feliz a tanta gente, la verdad es, son cosas que a veces es muy difícil explicarlo con palabras. Pero los clásicos, los que más disfrutamos me parece que fue el que ganamos 2 a 1 en cancha de ellos, y ese es el día de...